...mar clases e ir a la escuelita. Cierra la puerta y todos por él. ¡Escuelita! 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 ¡Cucu! ¡Cantaba la cana! ¡Cucu! ¡Cantaba la cana! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Cabrón! ¡Cucu! ¡Renací, chatecitos! O sea, es buena onda, güey. El Paxirin es el Nacohúa porque seca... ¡Uva seca! ¿Por qué qué dijiste, güey? ¡Uva seca! Porque... ¿Pecual la leo? ¿Sabes por qué? Porque... Ya, pelotudo, déjame. Ah, no, pelotudo, suyo, güey. ¡Escuelita! ¡Ya! ¿Qué no estás escuchándole a tu conciencia? ¡Ya! ¡Te lo dijo bien! ¡Se lo cayó! ¡Se está hecho en la cabeza! ¡Y está medio güey! ¡Silencio! ¡Buenos días, pibes! Yo soy la profesora Solange y desde el niño me gusta que me digan... ¡Renací, chico! ¡Renací, chico! Dígame, profesor. ¿Por qué está desvelado? Es que ayer en la noche... Pues pasé toda la noche... Mi papá pasó con yo. ¿Cómo? O sea, sí, mi papá la pasó con yo. ¿La noche la pasó con yo? Sí, con yo. ¿Conmigo? Ah, ¿con usted? ¡Ay, no! ¡De verdad, pero tú no la sentaste! ¡Es el día, buen día, buen día! ¡Es el día, buen día! ¡Es el día, buen día! Bueno, ya... Ya, pelotudo, ya le dije. Gracias, querido. A la mitad de la talantito estrada. ¡Querido! ¡Sultaría, pibes! ¡Ah! ¡Ay, eh! Oiga, maestra, ¿usted sabe por qué el jinete sin cabeza nunca se va a casar? ¿Por qué no se va a casar? Pues porque no puede sentar cabeza. ¡Ay! ¡Ay! Pelotudo, florcita, querida. Su investigación, querida. Fíjese que Arnold Schwarzenegger ya firmó el divorcio. Y los abogados le recomendaron que vaya preparando el arroz con camarón, con almejas. ¿Pero por qué el jinete? Pues porque todo, todo es a ella. ¡Ah, muy bien! ¡Un aplauso, florcita! Tienes bien, querida. Deja de aventar papeles de recuerdo que mañana es la foto del recuerdo. ¡Eh! Oiga, profesora. Fíjese que el año pasado dijeron, saquen la foto sin flash. Y flash no salió en la foto. Es de 68, pero... ¡Ay, qué bonito, bonito, bonito! Pero ¿sabe qué, hernesio? Ya le dije que deje de aventar y usted siempre va a... ¡Ay, qué bonito! Vamos a su clase de animales de granja. Sí. ¿Dalecita? Sí. Oiga, maestra, a ver. En un domingo, ¿a dónde van las vacas? ¿A dónde? Al mu-seo. ¡Ay, qué bonito! Oiga, 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 maestra. ¿Y qué le dice una vaca loca a otra vaca loca? ¿Qué? Oye, dicen que somos unas vacas locas. Y la otra contesta. No sé, yo soy un perro. ¡Ay, qué tisoso! ¡No! ¡Malísimo, hernesio! ¿Eh? A ver, a ver. ¿Ustedes saben cuál es la fruta del Pedro Picapiedra? ¿Cuál, querida? La guayaba. ¡La guayaba, la guayaba, la guayaba, la guayaba! ¡Guayaba! ¡Sentáte, remelo tú! ¡La guayaba, la guayaba, la guayaba! ¡A ver, no! ¡Papé, remisito! Su investigación. ¡Ah, sí, cómo no, profesora! Eh, ¿qué les dijo un mudo a otro mudo cuando iban de vacaciones? ¿Qué le dijo? Tráete todas sus mudas, ¿no? ¡Muy bonito para ti! ¡Ay! ¡Tan chistes, florcita, querida! ¡Dejé de reírse, por favor! No, 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 es que esa está muy buena. Ahora, mis, que ya se supo que José José tiene un nuevo hijo, ¿verdad? Pues lo quiere bautizar. ¿Y cómo lo va a llamar? ¡Ah, pues si es niño, José Ron! ¡Y si es niña, Mónica, le whisky! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Un aplauso, florcita, qué bonito! ¡Cuidado, bien! ¡Ya, silencio! Vamos a ver qué es un accidente de verduras, legumbres y semillas. ¡Ana, y está! Sí, en una carrera, ¿qué le dijo un apio a otro apio? ¿Qué le dijo? Le dijo, ¡corre lo más apio que puedas! ¡Ah! ¡Ay, comediante de verdad! ¡Ataché! ¿Y sabe por qué los frijoles son los más peleoneros? ¿Por qué? Porque siempre la hacen de pez. ¡No! ¡Ay, qué peloculo! ¡La galichita! ¡Distraída como siempre quiera! ¡No, maestra! ¡Su tarea de verduras! ¡Ah! A ver, ¿en dónde duerme un camate? ¡Ay! ¡Ay! ¿En dónde le iba? ¡En su camata, güey! ¡Ay, qué bonito! ¡Vulgar! ¡Vente con chambrosa! ¡Ay, maestra! ¡Sí! Es que creo que este lote está entrando en la adolescencia. ¿Por qué? Porque le están saliendo granos y pelos. ¡Ay! ¡No, no es cierto! Es que me alimé. Es que no, no. Es curativo este lote. ¿Por qué? Porque si lo aviento de un edificio, se hace pomada. ¡Ah, qué bonito! ¡Ya, basta! ¡Ernecio! ¡Su tarea! A ver, ¿sabe por qué cuando creció el Winnie Pool le salieron hartos barros? ¿Por qué? Porque es un gran oso. ¡Gran oso! ¡Ya, estás de clase de español, galichita! Decime el diminutivo de ogreo. ¡Diminutivo de ogro o grito! ¡Pues grite, vieja loca! ¡Papirrín al pizarrón! ¡Papirrín, venga! ¡Dora, dora! ¡Dora, dora! ¡Dora, dora, dora! ¡Dora, dora, dora! ¡Mochila, mochila! ¡Ya, estuvo, ya, estuvo! ¡Ya, papirrín! ¡Mochila, mochila! ¡Por favor, un híbrido! ¡Sí! ¡Ya, a ver! ¡Yo no fui, maestra! ¡Ya fui! ¡Si yo te vivo! ¡Fueron los de allá! ¡Pédele, pédele! ¡Papirrín, por favor, anote! ¡Un ejemplo de aumentativo! ¡Sabrina! ¡Sabrina, es aumentativo! ¡Sí, pues es que de rato aumenta la bubi-tubi, ¿no? ¡Sos un repelotudo! ¡Sos un repelotudo! ¡Avencharon las pelotas! ¡Avencharon las pelotas! ¡Y esto es! ¡Vencheros!